Está fabricada por fibra de vidrio y poliéster. Bueno, tiene solo ventajas, nunca le vimos ninguna desventaja. Es muchísimo más liviana, vacía, pesa 5 kilos, que es 65% menos que la de metal. Es transparente, se puede ver hasta el final, cuando uno la está usando. No hay que ver, me quedé sin gas, se ve perfectamente. Beneficia a todo el mundo, a los consumidores, a los trabajadores, a los repartidores, a los fleteros, en fin, a todo el mundo. ¿Ya va a estar en plaza? Ya está en plaza, ya empezamos a colocarla en todo el país. Tenemos 120 puntos de venta, está en todos lados. Tenemos un número especial para pedirlo, el 19-220. Pero bueno, se puede conseguir en todo el país, hoy. En primera instancia, ¿cuál va a ser el costo? El precio son 3.660 pesos, que se puede pagar con tarjeta hasta en 12 cuotas. Y si tú querés entregar la de metal, la tomamos y pagas 2.400, que también lo financiamos hasta en 12 cuotas. ¿Uruguay sería el primero que importó acá en la región? El primer lugar, digamos, en el cono sur, el segundo país de Latinoamérica. Tenemos las garrafas de metal que superan los 25 kilos permitidos por decreto para la carga. Un tema que hemos resuelto, por ejemplo, también recientemente para la industria azucarera, que se resolvió antes para la construcción con las bolsas de polón de 25 kilos. Se agrega ahora esto que hace la empresa legal, unas garrafas que, según nos informan, de primera calidad producida en Noruega. Pero que esto es un cambio sustantivo que una empresa uruguaya está planteando de esta forma en el mercado. Y creo que es una buena cosa que el mercado se remueva con estos hechos que significan, además, una confianza en Uruguay, de parte de la empresa Megal, de parte de la empresa noruega Ragasco, que quiere, vía Uruguay, también generar un puerto para la región. Gracias.